El barquillo, allá, la media sucia y rosa, qué mugrientes son. O mejor, allá, fue Ernesto. Total, no tengo nada que hacer, y al palacio no vuelvo ni loca. El barquillo, allá, la media sucia y rosa. El barquillo, allá, la media sucia y rosa. El barquillo, allá, la media sucia y rosa.